Sí, yo otra vez, es que otra gran amiga que se llama Staley Sekai me nominó para un tag, el tag no me acuerdo muy bien como es, pero aquí tengo las preguntas, muchas gracias por haberme nominado, yo nada más voy a nominar a una persona y ahora mismo la voy a nombrar que es BisbalitoDB, muy bien, pues voy a comenzar con las preguntas para hacerlo rápido, porque no me quiero tardar mucho, de hecho ya tengo que salir en un par de minutos, Entonces la primera pregunta dice así, ¿Te importaría salir sin ropa a la calle? Claro que me importaría, no lo haría nunca, porque en México está prohibido hacer eso, de hecho está penado, se llama faltas a la moral, entonces no se puede hacer, ni yo lo haría por gusto propio, ¿Comerías carne humana? No, no comería carne humana, ¿Qué poder escogerías? ¿Ser invisible o detener el tiempo? Ser invisible, ya todo el mundo escogió detener el tiempo, ¿Le meterías? ¿Le meterías el dedo en la nariz a alguien? Esa pregunta es psicológica, quienes han contestado que sí, significa que mejor me callo, bueno, no le metería el dedo en la nariz a nadie, es algo muy extraño, pero solo para que lo sepan, he metido el dedo en lugares más interesantes, ¿Besarías a alguien del mismo sexo? No, definitivamente no, me gustan las mujeres, son hermosas y preciosas, ¿Has tenido la sensación de matar a alguien? No, no la he tenido, espero tampoco tenerla, ¿No hablar o no ver? No hablar, de hecho algunas veces es mejor que si no puedes decir nada positivo, mejor no digas nada, quédate callado, ¿Qué país te gustaría conquistar? Única y exclusivamente de manera hipotética y porque me gusta la estrategia militar y la milicia, me encantaría conquistar China, se me hace un país súper difícil y complejo por su territorio tan vasto y cadenas montañosas y más de mil millones de habitantes, conquistarlo solamente un gran estratega lo podría ser, De ahí en fuera no hay ningún otro país complejo, según yo tal vez podría ser India, Rusia o Estados Unidos, pero ya en menor grado, el país más complejo para conquistar y una guerra de desgaste sería China desde mi punto de vista, Si tuvieras la oportunidad de robar algo, ¿Qué robarías? Definitivamente robaría el penacho de Moctezuma que se encuentra en Austria, si no me equivoco en Viena, me lo robaría y lo regresaría a México, ¿Qué es lo que más te asusta? Las películas de zombies, me encantan, de hecho ya va a empezar en un par de meses, la tercera temporada de The Walking Dead, que me encanta, Todas las películas de zombies me fascinan, y no es que me asusten realmente, pero eso de que vayas caminando por la calle y te aparezcan de repente 500 zombies dispuestos a devorarte, Hablando de comer carne humana, me vuelve loco, eso de salir corriendo por todas las calles con zombies, me encanta, y bueno sería todo este tag, Le mando un saludo a StyleSekai, un gran abrazo, muchas gracias por tomarme en cuenta, y por haberme nominado, yo soy Alfredo Mata, y que estén muy bien.